El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Para unirse a su mujer, serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, ¿Entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó, Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que viva en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, Si esa es la situación del hombre, con respecto a su mujer no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, No todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Dice el texto que los fariseos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa, para encontrar algo de qué acusarlo. Y la pregunta era esta, ¿le está permitido al hombre divorciarse? De su esposa, por cualquier motivo, por nada. Y Jesús les va a responder con la misma palabra de Dios. Y les dice, ¿no han leído que el Creador, desde un principio, los hizo hombre y mujer? Y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer. Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hermanos, antes de contraer matrimonio, pues, hemos de conocer aquella que va a ser tu esposa. Aquella, aquella que va a ser tu esposa. Para eso está el noviazgo. Para que se conozcan lo suficiente. Y se den cuenta si son el uno para el otro. Muchas de las veces se quieren resolver problemas después de que se han casado. Problemas que se resuelven antes de casarse. Y después viene el conflicto, después viene el problema. Hemos de analizar, de reflexionar, de estudiar también. ¿Cuántos matrimonios hay que duran? ¿Semanas? ¿Días? ¿Meses? Porque hubo cosas que no dialogaron, que no platicaron. Cosas que no se conocieron. Es importante que se conozcan. Dice por ahí un proverbio chino. Que antes de casarte, abras bien los ojos. Abras bien los ojos. Y después de casarte, cierra bien los ojos. Porque, pues, ya no hay de otra. Jesús quiere el matrimonio. Jesús ama a la familia. Y Jesús quiere estar en medio de ella. Pero en estos tiempos vemos que lo que lleva al matrimonio son más bien deseos carnales. Son intereses personales. Emociones. Y no tanto un verdadero amor. Dios, creo yo, ha de ser el motivo de la unión de un hombre, de una mujer. Fue como Dios lo planeó. Fue como Dios lo creó. Pero como va de por medio, en primer lugar, el egoísmo. Mi placer. Mi bienestar. Mi conveniencia. Mi interés. Y cuando no hay esto, pues. Aquello se destruye. Aquello se deshace. Aquello se desploma. Aquello ya no puede seguir adelante. Aquello ya no puede seguir adelante. Hermanos, en el matrimonio ha de estar Dios al centro. Él ha de ser el que debe de unir a un hombre y a una mujer. Y no simplemente el placer carnal. Y no simplemente los intereses. De otra manera, claro que vendrá el divorcio. Imagínate a dos egoísmos juntos. Uno que tira de un lado, uno que tira del otro lado. Tanto terminarán desgarrándose. Si realmente no, no hay amor. Entrega, donación del uno al otro. Si no está Dios, lo más seguro es que aquello colapse. Lo más seguro es que aquello no perdure. No permanezca. Sino que venga, venga la separación. Jesús dice. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Para unirse a su mujer. Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo son para el hombre. Dios no quiere el divorcio. Dios no quiere la separación. Después preguntan los fariseos. Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Y Jesús va a responder. Por la dureza. Por el egoísmo. Por el orgullo. Porque no dan el brazo a torcer. Porque cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Porque no están dispuestos a renunciar a sí mismos. Porque realmente no hay un amor verdadero de donación y de entrega. Cada uno busca su placer. Cada uno busca su bienestar, su complacencia, su interés. Y claro, que lo más seguro es que termine en divorcio. Pero Dios no quiere eso. Y si no conoces a Dios, pues claro está que lo más seguro es que esas uniones estén condenadas al divorcio. ¿Qué los va a mantener unidos? ¿Qué los va a hacer que renuncien a sí mismos? Si Dios no está, lo más seguro es que venga la separación. Algo. Algo que Dios no quiere. Dios no desea eso. Pero a veces pues es necesario. Imagínate. Un hombre que golpea a su esposa. Que la maltrata. Que la desangra. Y la humilla. Claro que tiene que separarse. Hay algunos que hasta llegan a matarlas. Claro que Dios no quisiera esto. Pero por la dignidad de la persona. La persona tiene que alejarse. Tiene que apartarse. O viceversa. Cuando la mujer pues no está cumpliendo. Anda de adultero. Anda de adultero. Anda con otro. No cumple con sus deberes. Hay muchísimas situaciones. Dios no quiere el divorcio. Pero dependiendo de las circunstancias. Que a veces no se puede vivir en paz. Sino que se vive en el extremo. En temor. En miedo. En violencia. Pues lo mejor es que cada uno. Por su parte. Jesús dice que esto es. Por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Pero al principio no fue así. Y yo les declaro. Que quien quiera que se divorcie de su esposa. Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima. Y se case con otra. Comete adulterio. Una persona divorciada. Que se vuelve a casar. Según lo que dice Jesús. Pues comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada. También. También dice que comete adulterio. Es la palabra de Dios. Es lo que dice Dios. Es su palabra. Y vale. Es actual. Es contemporánea. Entonces le dijeron sus discípulos. Si esa es la condición del hombre. Con respecto a su mujer. No conviene casarse. Pero Jesús les dijo. No todos comprenden esta enseñanza. Sino solo a aquellos a quienes se les ha concedido. Hermanos. Qué importante es tener a Dios en el corazón. Para realmente poder vivir el diseño. Y el proyecto de Dios. En el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio. Pensando. Él estar allí. Presente. Pero como lo sacamos. Lo pateamos. Pensamos que sale sobrando. Pensamos que estorba. Pues claro que. Lo más seguro es que ese matrimonio. Este. Condenado a la separación. Es esencial. Es primordial. Para que realmente un matrimonio funcione. Conforme a Dios lo planeó. Que Dios esté allí. Que Dios esté allí. Para ayudar. Para auxiliar. Para aconsejar. Para todo. Dice. Pues hay hombres. Que desde su nacimiento. Son incapaces. Para el matrimonio. Otros han sido mutilados. Por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio. Por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda. Comprenderlo. Cada uno. Tiene la gracia que Dios. Le da. Que debemos de ponerla en práctica. Si Dios te da la gracia. Para que vivas una vida de castidad. Y así anuncias el reino de los cielos. Pues tómala. Úsala. Será de grande utilidad. Un hombre. Una mujer. Que Dios dé el don. De la castidad. Para que se ocupe. De las cosas del reino. Para que se ocupe. De las cosas de Dios. Dice que. Hay otros. Que han sido mutilados. Por los hombres. Y hay otros. Que han renunciado al matrimonio. Por el reino de los cielos. Y otros. Que nacen incapaces. Para el matrimonio. Quien esté llamado al matrimonio. No sépase. Que es indispensable. Dios. ¿Cuántos hay que se han casado. Sin tomar en cuenta a Dios. Sin haber tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos se han encontrado con Dios después? No sépese. Pero. Ahora el esposo no se convierte. O la esposa no se convierte. Y están batallando. Pues hay que orar hermano. Hay que. Hay que orar. Tú puedes alcanzar. A tu esposo. O a tu esposa. Para Dios. Como Santa Rita de Casia. Que oró. Grandemente. Para. Convertir a su esposo. Y lo logró. Y así hay muchas santas. Que a través de la oración. De la intercesión. Lograron. La conversión. De su esposo. O de su esposa. Tal vez tú estés en problemas. Y tal vez estás con las ganas. De divorciarte. De separarte. Pues. Yo diría. Hace un intento. Hace un intento de orar. Proponte un año. Dos años. Proponte un ayuno. De orar por tu esposo. Por su conversión. ¿Qué tal si eres escuchado? Escuchada. Y ese. Pues ese. Familiar. Se convierta a Dios. Y tengas un hogar. Un hogar cristiano. Un hogar católico. En el cual tú puedas alabar. Y bendecir a Dios. Si no estás casada. Casado. Hermano. Busca. Que tú. Que aquel que va a ser tu compañero. Pues tenga a Dios. Conozca a Dios. Sí. El matrimonio. Pues. No es fácil. No es fácil. Y si te casas con alguien. Que no conozca a Dios. Imagínate. Imagínate. Sí. Y conociendo a Dios. Hay dificultad. Ahora. No teniendo a Dios. ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? Sé inteligente. Sé prudente. Búscate. Búscate un novio. Una novia. Que conozca a Dios. A veces vamos a buscar. Al que va a ser el compañero. La compañera de nuestras vidas. A un bar. A una discoteca. Imagínate. ¿A dónde vas a buscar? A la persona que va a ser tu pareja. Durante toda tu vida. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no vas a un grupo de oración? Allí. Donde. Puedes encontrarte. Tal vez. Algo mejor. Una persona. Que tenga temor de Dios. Una persona. Que conozca a Dios. Y no una persona. Que. Que sienta aberración. Que sienta rechazo. Que sienta oposición. A las cosas de Dios. Si tú eres un hombre cristiano. Una mujer cristiana. Tienes que buscar a alguien. Que tenga temor de Dios. Busca a alguien. Que tenga temor de Dios. Sería una imprudencia. Una imprudencia. Buscarte. A una persona. Que tiene criterios. Opuestos a Dios. Y a veces así pasa. No les importa. Hay quien. Siendo cristiano. Católico. Se casa con un protestante. Se casa con un testigo de Jehová. Un mormón. Hermano. De seguro que vas a colapsar. De seguro que eso no va a durar. No va a prosperar. La palabra de Dios dice. Que no te unas con yugo desigual. Busca a alguien que tenga temor de Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Por aquel que va a ser tu esposo. Por aquel que va a ser tu esposa. Pídeselo. Porque durarás. No sé. Cuarenta. Cincuenta años. Unido a esa persona. Y no sea. Que vaya a ser un infierno. Vivir con esa persona. Que no es la adecuada. Simplemente. Te llenaste de. Pues de orgullo. Y te quisiste casar con esa persona. Que no era la adecuada. Que no era la que Dios tenía para ti. Por eso. Ora a Dios. Ora a Dios. Que venga a ti ese hombre y esa mujer. Que ha de ser tu compañero. Tu esposo. El padre. La madre de tus hijos. Esto es algo muy delicado hermano. No puedes. No puedes así como que casarte. A la ligera con cualquiera. Que te encuentres y ya. Simplemente porque está guapo. Está guapa. Porque tiene dinero. No. Tienes que. Tienes que darte cuenta. Que es lo que hay en el corazón. De esa persona. Sobre todo. Que tenga temor de Dios. Que ame a Dios. Que conozca a Dios. De seguro. Que tendrás una mejor estabilidad. Y seguridad. De que tu matrimonio. Pueda salir adelante. Ora. Ora a Dios. Por ese que va a ser tu esposo. O por esa que va a ser tu esposa. No lo tomes tan a la ligera. No te dejes guiar solamente por la apariencia. O por el dinero. Algún interés. No. Porque lo vas a pagar caro. Ora a Dios. Que realmente Él te muestre. El que va a ser tu esposo. El que va a ser tu esposa. Hermano. Que Dios te bendiga. Y te ilumine. Continuamos con nuestra celebración.